Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Fenómenos naturales están produciendo las actuales lluvias, así lo dijo José Bolaños, delegado de la Conred. Según información que nos ha proporcionado Incibume, en este inicio de semana, se puede observar unos nublados en el territorio departamental, posible ingreso de humedad. En las gráficas que nos comparte Incibume, se ven algunos acumulados en las partes del oriente del país, parte del nororiente también, esto pues pudiera obedecer algún fenómeno hidrometeorológico que está transitando por la parte del océano pacífico. Aún no se tiene información exacta de la duración que pudiera tener este fenómeno. Para el día de hoy, lunes, pues se tiene como finalización en horas de la tarde de lo que es el giro centroamericano. Pudiéramos atribuirle a este fenómeno las lluvias que se han presentado en las últimas horas acá en el departamento de Jalapa. Se espera de que hoy en horas de la noche finalice esta parte, pero no sabemos si los acumulados que se han pronosticado para el día 25 y 26 sean parte de este mismo fenómeno. Es lo que se ha estado monitoreando por parte del Incibume y esperamos que en las próximas horas tengan ya la información concreta. Gracias. 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 Gracias.